Silvina Luna atraviesa un delicado momento de salud y, mientras lucha con su vida, se reveló cómo es la situación financiera que atraviesa. Según contaron en Desayuno Americano, la ex gran hermano debió usar su respaldo económico debido a la falta de trabajo. Me contaba alguien cercano a ella que tuvo que salir a alquilar el departamento que tiene en Puerto Madero y alquilar una cosa más chica en Las Cañitas porque no estaba trabajando, contaron en el ciclo de América. Ángel Debrito dio más detalles de la situación de Silvina Luna respecto a su situación financiera. Ángel Debrito aseguró que Silvina Luna tenía intenciones de seguir trabajando, a pesar de que se realizaba diálisis tres veces por semana. El periodista aseguró que Silvina Luna quería seguir trabajando y que había sido convocada para ser angelita. Sin embargo, en Desayuno Americano confirmaron que su estado de salud le complicaba cumplir con sus compromisos. Terminaba muy débil y la cansaba mucho, además, del estrés que le provocaba ir tres veces por semana a dializarse. Son cuatro horas cada diálisis, es muchísimo y de hace mucho tiempo, contó Carlos Monti sobre Silvina Luna. ¿Cómo se despiertan? ¿Cómo se despiertan?